Venga, pues venga, vamos para allá A ver si ya lo conseguimos de una vez por todas Vale, creo que está un poquito alto para vosotros Voy a bajar un poquito, pero muy poquito, eh Ahora sí que hay música En otros vídeos no se veía nada de la música A ver si aquí estuviera el bicho, el tío este Vale, creo que la... Tenemos aquí, tenemos aquí Nos hacemos tres de golpe Nos hacemos cuatro de golpe O sea, es que lo que quiero hacer es conseguir Aguantar, conseguir vivir ¿Dónde está? ¿No está aquí? No lo veo No me jodas que no está Antes estaba por aquí Hostia, pues no está Pues esto me hace perder tiempo Esto me hace perder tiempo Me ha hecho perder tiempo un mogollón Un mogollón de tiempo Vale, o está en un sitio o está en el otro Entonces, vale Pensaba que igual Tenemos la... ¡Wow! 6 y 27 Tarde Tarde Hiper tarde Joder Ya me estoy poniendo nervioso No digo nada más Hiper tarde Llevamos unos 10 segundos tarde Venga Por la derecha Aquí Quita, quita, quita Vámonos 50, vale Tenemos dos, solo dos ¡Qué putada, eh! Vamos a ir para allá A ver si también no tenemos troleadas O lo que sea O está muy chulo No es muy largo, pero está muy guapo Por allá Directos Be quiet Tenemos uno Tenemos uno Cuatro Mir Field Mir Arriba Vac Los pelos de punta ¿Por aquí? Es el coche, es el coche Mierda, he vuelto para atrás Mierda, he vuelto para atrás Mierda, he vuelto para atrás Me cago en sus muertos Y si, me voy para otro lado Voy para otro lado, quiero ver lo que hay Está aquí el coche ¿Es una gasolinera? Este es otro coche distinto Este es otro coche No se parece en nada Creo que esto, este hueco que hay aquí Hay una cosa que está ¿Qué es esto? ¿Lo que es? Ah, una gasolina así, mira Estaba la otra Se ha tomado por saco Se ha tomado por saco de la iglesia y todo aquello Atentos Madre mía Tiene que haber alguno seguro Ahí se ven los Me ha parecido ver ahí a la derecha ¿Aquí? Vale Hostia Vale, 626 Imagino que por aquí ya no habrá ninguno Estoy nervioso Estoy nervioso ya ¿Este coche? Este coche tampoco Es verdad que aquí ahora Nos falta luz Hostia Aquí nada, ¿no? Wow Wow Be quiet He visto algo verde He visto algo verde Oh Wow Wow Oh 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 Voy caminando. 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 Me he librado de los dos. Voy caminando. 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 Ahí no estaba. Ahí no estaba. Voy caminando. 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 Tengo los pelos de punta A ver... ...se puede hablar... No, no, no... No... ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta no es? ¡Gracias! Pelota ¡Gracias! 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 wow estos recuerdos no te resultan en absoluto desconocidos es como si hubieras vivido el mismo día de una y otra vez hay alguna manera de romper el ciclo los que están fuera del bosque piensan que ya estás muerto entonces eso es, eso es, cierto esto es cierto, es esto cierto contesté ahora, después de publicidad ha sobrevivido un total de 52 sustos estamos locos vale, ahora nos queda ya que lo hemos hecho que pasa si se hace de día y no hemos muerto aunque no hayamos encontrado otro vamos a verlo vale vale vale, si me quedo aquí vale, vale ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Hemos aguantado! ¡Ole! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! What the fuck Se ha quedado pillado Cuando amanece El guardián te ejecutará Igual que a los demás Se ha quedado pillado No sé qué coño ha pasado Ah, que le he dado yo al click Y quedado en 10 Guau, 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 guau Bueno, pues Hemos sobrevivido Bueno, no Hemos muerto en la iglesia esa Nos ha colgado ahí Como la gente cobardica Que había ahí Madre mía En fin Cada ciclo de día y noche Dura O sea, de noche De la noche al día Hasta que amanece Dura 20 minutos O sea, que una partida Como mucho puede durar 20 minutos Una vez Coges la Coges la La primera cartita de estas Así que En fin Pues ya está Lo tenemos Coges esto Dura 20 minutos Exactamente 20 minutos Así que bueno Me lo pasa genial No me acuerdo cuánto me costó Eran 2,5 euros 3 euros O algo así, ¿no? Al recuerdo Está genial Vale la pena Tenerlo Imagino que cuando saquen Alguna ofertita Pues lo pilláis Y a disfrutarlo Venga, nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!